¡Hola Tremending! Bienvenidos a Tremending Game Hoy vamos a hacer un gameplay de Bob Esponja Bueno, un juego de Bob Esponja de tenis ¿De jugar a tenis? Sí ¿Será como Nadal en fondo de bikini? ¿Será el Nadal de fondo de bikini? No lo sabemos Ojalá que sí A ver qué tal se nos da ¿Te gusta el tenis? Vamos a empezar ¿Te gusta el tenis, Nico? Sí A mí también, ¿eh? Siempre me gustó Yo jugué a tenis de pequeña ¿A que no lo sabías? Podría haber sido yo la Nadal chica española Pero no A ver, un partido No sé ¿Qué bicho más feo? Ya, no sé Parece un alien de estos Vamos a aprender a usar la superenergina A golpear la pelota se obtiene superenergía Vale Intenta llenar un espacio de tu medidor del superenergía Vale A ver, yo me muevo por aquí ¡Pum, va! ¿Cómo que false? Ay, Nico, ¿qué tienes? A ver, centrémonos Pero que apunta ¡Pum! ¡Pum! ¡Ole! ¡Nico, eres muy bueno! ¡Ay, corre! ¡No! ¡Uy, me dio tiempo! Ahora yo, venga Ahora yo A ver, ¿eh? Dejamos una partida cada uno Venga, vale, vale Ay, no quieres perder, ¿eh? ¡Ah! ¡Activa! ¡No lo lees! Sí, sí, porque es esto Pero tienes que dejarnos leerlo Activa es como un superenergía Sí, hay que darle aquí Lo ponía antes Pero no lo dejas leer Levanta el dedo en el último momento Para dar un golpe super Vale Más superenergía tendrás Cuando levantes el dedo Más exactamente al final Pero sin pasarte, claro Uy, tienes que lanzar a la otra ¡Te va a dar superenergía! Por los pelos Nico, se te da bien ¡No! ¡Bien! El último punto Punto de partido ¿Qué es esto? Mira ¡Bum! Lo has machacado, Nico ¡Bien! ¡Victoria! ¡Bien! Bueno, ahora yo Dame algún truco, Nico Vale 3-0 3-0 Lo has pulido Cada punto que anotas Confierta una pelota dorada Pero lo hago yo, ¿eh? No, esto no Esto es para aquí Y mirad Y aquí te dan cosas ¡Una bola! ¡Una bolsa! ¡Y unos zapatos! ¡Qué guapa! Voy a estar uniformada Vale, vamos a ponérnoslo Sí, 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 sí Hombre, por favor Parece... Aunque me gusta más este No, no, no Déjamelo Que yo quiero parecer un jugador real Estupendo Ahora vamos a jugar otra partida Bueno, voy, Nico No me hagas nada Tú ayúdame con la voz Nada de hacerme así Que nos conocemos No, este es muy bueno, ¿eh? No, ya hay Vale, sí, por eso voy a perder Te tocó el mejor Yo, a mí me ha costado mucho ganar a ese Dani Ay, qué nervios Ganar a Nico, ganaré yo A ver, lanza una pelota A una interrogación Para obtener un potenciador aleatorio Es el potenciador para sembrar el caos ¿Cómo que lo lance a dónde? Hacia aquí, mira Pero ¿y cómo apunto yo? Tú, primero el sap No me deja Vale, el sap No me deja Uy, le he dado Lanza un poco de limo al campo del rival Dale, dale, dale Ahora se pega, mira, se ha pegado Pero no se lo laces a él Que si está pegado Ahí ¡Bien, Nico! Ahora está pegado ahí No fue tan mal, ¿eh? A ver, porque te di una cosa Para que no se pudiese mover Te van a pitar falta ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Ay! ¡Ay, madre! Es que no lo vi Estaba viendo otras cosas No es justo Sí, porque te despistas Venga, que ahora está dormido Jolín, ¿ves? Pero lánzaselo para allá ¿Cómo lo lanzo para allá? Punto O sea, tienes ventaja Y encima le dan Voy a ganar, Nico Match point Y... ¡Pla, pla, pla! ¡Ay! ¡Lo creas tantas veces! ¡Gané, Nico! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bien! Victoria, que nos van a regalar cosas ¡Bien! Bolsa de puntos Dale, 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 dale Oye, cuando tengas... ¿Qué es esto, Nico? ¿Qué es esto? Es que no nos lo cuentas Es una cosa para subir de nivel Vale, pues explícanos lo que no tenemos ni idea Y hay unas estrellitas que te dan experiencia Y después, mirad Vas aquí, ir cambiando de... De personaje De personaje Ah... Y al siguiente voy a... Vamos a conseguir a este ¿Cuál prefieres? Pero vamos a ver, no entiendo Yo luego me transformo en estos Sí Pero la bolsa de deporte, ¿por qué no nos la han dado? Porque esto te lo dan cuando consigues 20 Ves, a nos han dado una Ah, bueno Bien, experiencia Esto igual... No, todavía no Pero cuando lleguemos a un cierto nivel Creo que subimos a otro Bueno, o sea, que nos cambian de personaje Al Mike y este Raqueta guay Raqueta de madera, bueno Muy bien Bueno, anda Y esta que guay Es una raqueta flotador ¡Qué chula! Y otra gorra Yo en las raquetas esta no la uso Porque esta tiene más... Más qué? Esa es más buena Ah, la... Cuando lleguemos al nivel 3 Conseguimos a un nuevo personaje Patricia ha venido a celebrar San Valentín Descubre tres raquetas nuevas Un potenciador y el sistema de motes O sea, que si ganamos nos llevamos todo eso Eh, raqueta Coge la del flotador, ¿no? No, porque esta solo... Esta da mucha fuerza Fuerza, y la fuerza es mejor A veces no es tanto fuerza Es más vale maña que fuerza Dice el refrán Ya, pero... Mejor hacerlo más fuerte Porque está súper No sé qué es súper Venga, pues dale Reclamar una bolsa ¿Otra? ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Hola! ¡Qué guay! ¿Cuál es esa cosita esta? Esa, 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 esa No, esa, esa La del Lollipop Y ponle los zapatos guays Que son guays Esos, esos, esos Ya está así, así Y la gorra de rejo Coge pelota Venga, pues así Y no prefieres la raqueta No, me gusta la del Lollipop Pero pon la que quieras Esta es más buena Bueno, pues la que te guste a ti más Es que es muy buena esta Aquí puedes fusionar objetos Para obtener algo más molón Vale Venga, pues vamos ¿Dónde se fusiona? Pues por aquí abajo Pero yo quiero jugar Esta tengo la, la tengo doble La tengo doble Vale ¿De qué quiero jugar, Nico? Bueno, vale Entonces ¡Espera! Vamos a conseguir a este Vamos a, si lo mejoramos Conseguimos a Mike, creo ¿Veis? Ya tenemos a Mike A este Mira Ahora vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Y ya tenemos a este Sí Pero deja que se vea Que los tremendinos lo vieron Es esta Uy Fuerza, esta técnica Tiene ¿Qué prefieres? ¿Técnica o esto? Técnica No, es mejor esto Venga, el que tú quieras Es que ¿Para qué preguntas? Ya, es que Esto es el tutorial No, esto no es el tutorial Esto es Que está buscando un rival Ah Entonces haces esto Para no aburrirte ¿Que es que se juega en realidad Contra alguien? Sí, creo que sí Bueno, a veces Cuando estabas entrenando Antes no Ahora es cuando ya Es contra alguien Yo gano muchas Es la rana ¿Sabes quién es esta, no? Sí, la de las tortugas No, ya Eso Es una tortuga No, una rana Que me equivoqué Yo la vi verde Dije rana A ver esta, señora Es ancianita Pero se le da, eh Pero dale ahí A eso Bien Fuera Bien A la primera I'm a fire Fault Jolines ¿Que llegamos a 5? ¿A cuánto hay que llegar? Creo No sé Hasta que se termine Creo Señorita Que se ha despegado No, que Bien Vale, vamos a llegar a esto Para hacer el super este O preferiréis hacerlo ya el super No, como tú quieras Ostras Y ahora hay que ir por esto Es para Porque esto se quitan Match point Ya está Pero bueno Bien Muy bien Nico Bien Que el ángelos este Que les encantaba la pizza de pepperoni Como a ti Ah, eres tú Victoria Victoria Bien, Nico Siete Pelotas de estas ¿Siete qué? Siete pelotas de estas Y Ah, vale Siete recompensas Antes ponía aquí algo Sorpresa, sorpresa Ganar el partido Ejecutar Jugar ¿Qué es esto? No sé Es que como Nico no me deja leer No me entero de una Qué bien que el señor cangrejo Me haya dado el día libre Para competir este torneo Hasta me ha ofrecido quitarme El salario de la semana Para que me pueda concentrar en jugar Qué majo Tengo que ganar Va a ser el cumple de Patricio O sea que le encantaría pasar el día En el mundo guante Perro Tenemos que usar las cabezas Para ganar este partido La Tere depende de ello Dos cabezas son más que una No sé cómo se me va a dar Voy a jugar yo esta Pero no sé cómo se me va a dar A ver, gana el partido Venga Tienes que ganarlo, ¿eh? Lo dejo, lo dejo, lo dejo Tienes que ganarlo, ¿eh? Que te hace un... Ay, qué susto Se ve que te había lo del Ace, eso ¡Bien! ¡Bien! Dios ¿Estás nervioso? Sí, porque si no ganas Igual perdemos esto Dale, dale ¡No! Estaba caído No, pero lánceselo a la esquina No, a la otra, a la otra Tú lánceselo a la que no esté A la esquina que no esté Jolín Me ha costado, ¿eh? A la otra esquina esa Ya, ya lo sé Pero estoy jugando Yónico, déjame Oh Mamá Es bueno este A ver Yo no cangreburgo Ay, que no, que no Pensé que saltaba Que la salvaba A la otra A la otra, a la otra Fuera ¡Qué nervios! Dobleto que tengo aquí para darle Venga, pues ¿cómo se hace? Pero cuando, cuando tiene ahora ¡Fuera! ¡Mira! ¡Olé! Fuera ¿Pero que llegara a 7? ¡Nico! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Por que tenías que llegar a 7? Es como se gana Sí No, esto seогan Llegar hasta que esto termine Creo Creo que erafs Hasta seis No, se ha vuelto grande ¡Eh! ¡A la otra, a la otra! Nico, no lo toques tú Que estoy jugando yo Vale Nervios Se va a llegar al último punto Aquí, mantenga el caos Porque si no, no llegabas Pero que me despistas, que no me lo digas No me hagas nada Ay Dios, es que me pones nerviosa, ya no veo Ahora dale, que si no te pitan falta Menos mal Le dieron unas pelotas Ahora, ahora No se lo lanzes a él Dale, dale, corre para allá ¿Qué me liaste, Nico? Si, seré yo, ¿por qué me echas la culpa a mí? Porque me dices, para allá, para acá, para allá, para acá Este me está costando, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el super del... ¿Y puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada, me empato ¿Te ayudo? No, yo no quiero perder esto Tienes que llegar a 7, mamá Dale aquí ¡Toma! Venga, Nico Una más y ganas Ganaste, ganaste, ganaste Uff Uff, pero costó, ¿eh? Qué contenta se va a poner Patricio, ¿eh? Creo que tendremos que usar más las cabezas No me toques Bueno, Tremendence Aquí hemos sudado tú y yo sin movernos del sitio Hemos estado aquí sudando la gota gorda Pero lo hemos conseguido Hemos jugado muy bien Choques a 5 Y si os ha gustado Darle muchos Likeitos Chao Chao